Carlos Sling ganó una licitación, la licitación para la segunda parte o el segundo tramo del Tren Maya. El consorcio que está integrado por Operadora Cixa y FCC Construcción ya fue el ganador, ya se decidió y bueno, este tramo va a conectar Escárcega y Calquiní. El Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur, informó de este fallo este jueves 30 de abril. ¿Qué les parece si vamos rápido al resumen de las noticias ahora más importantes de este mundo de los negocios y empresas?